La reforma de la ley de educación establece la desaparición de una asignatura conocida hasta ahora como conocimiento del medio, que se segregaba en dos asignaturas, una ciencias naturales y otras ciencias sociales, geografía e historia, y en la que, como les anunciamos, íbamos a trabajar en la elaboración de un nuevo currículum que garantizase que los niños de la Comunidad de Madrid tuviesen la garantía de que iban a estudiar historia y geografía de España y del mundo. Pedimos la colaboración de este grupo de expertos que nos ayudó a elaborar ese currículum. El objetivo era mejorar esos contenidos y ampliarlos a lo que en estos momentos existe, huyendo de los localismos que impedían una visión y un conocimiento global, tanto de España y de sus acontecimientos históricos más relevantes, y de la ordenación cronológica de esos acontecimientos más relevantes, del conocimiento de las personas más importantes que han formado y contribuido a hacer la historia de nuestro país. Y además empieza a ver la luz ya en los libros que se están empezando a elaborar ya para el próximo curso escolar. Desde lo local, como sería en este caso nuestra comunidad, al conocimiento de Europa, del mundo, de todo lo que en estos momentos cualquier ciudadano de un mundo como el nuestro tiene que conocer. Al mismo tiempo también quiero recordarles que en ese currículum que aprobaremos mañana, vamos a incidir en las otras medidas y que van dirigidas a potenciar las asignaturas básicas que deben dominar los alumnos en estos tramos de la educación. En primer lugar, las matemáticas y también se va a ampliar el horario destinado al conocimiento del aprendizaje de la lengua.